Excelente música de nuestra banda, amigos televidentes. Bueno, nosotros sabemos que hay muchas parejas que no han logrado tener hijos. Hoy vamos a retomar nuestro segmento de ayuda social y traemos a otro niño huérfano para aquellas parejas que lo deseen, pues bueno, puedan adoptarlo. Así que, que pase el niño, por favor, producción. Gracias, buen hijo. Gracias. Estoy tan bendecida de estar aquí. Que el Señor te colme de muchas bendiciones. Eres un buen ser. Pero sí, pero es que nadie me aclaró que es la misma persona con el mismo niño. Ese niño, lo siento mucho, pero la vez anterior vino, acabó y dijo mucha grosería. No, hijo mío, no. Déjame explicarte. Lo que pasa es que la otra vez él estuvo inquieto porque era la primera vez que salía del convento, pero ya él es un niño rehabilitado, está feliz, él lo pusieron nervioso, las luces y las cámaras. Él ya está bien, incluso se quedó dormidito con un librito de niños que no suelta. Ay, qué lindo. Según mío. Eso sí me mata. Sí, está dormidito. Eso sí me mata. No, pero es que si lo quiere ver calladito, porque es que no quiero que se despierte. Sí. No toque el platillo para que no se despierte el niño. Cosí. Un libro. Ah, qué lindo, Dios mío. Señora, 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 qué libro cuento de qué. Es una revista de Playboy, señora. Sí, Playboy, de juego de niños. ¿Qué de juego de niños? ¿Qué cosa, señora? Perdónen. Sí, qué rico. No, oye, ¿cómo está ese niño, hermana? Niño. Oye, vieja, ¿cómo tú me vas a dar así? Me asustaste. ¿Vas a comer mierda? ¡Ey, ey, ey! No, no, se le dice eso a la hermana, no, cosita, no. Eso es una falta de respeto, nene, a las mujeres no se trata así. ¿Cómo tú vas a decir una cosa así? Cosita. Porque así son, tiene que ir al convento, va a caer a la gozadera, a la forman. ¿Cómo? No, cosita, no, niño malcriadito, niño malcriado. Sí, no, no, pero no le den mucho, señora, la floja a la mollera. Sí, sí, la mollera. Acércate ahí, acércate para que lo veas, que él se ve como bien. No, sí, aquí se ve perfectamente. No, pero acércate. ¿Qué pasó? ¿Dónde? El niño está enfermo, señora. No, 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 que no le duele nada. El niño está enfermo, perece. Sí, la ingle. ¿Dónde hoy? No, abajo, acércate. Pero aquí, aquí tiene... ¡Ay! ¡TME! ¡TME! ¡Mira pronto, TME! ¡Mira! ¡Para aquí! ¡Mira, mira, TME! No, me estás viendo, estás viendo. ¡Cene, rubio! ¡Mira, se vea! Sí, se lo tragó, se lo tragó. ¡Viste, es verdad! Las vergüenzas esas no me las puede hacer pasar delante de la gente. Sí, 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 es verdad, es verdad. Mire, yo, yo desgraciadamente no conozco a ninguna persona que esté interesada en buscar un niño. Sí, no, no, viste las vergüenzas que me haces pasar. ¿Viste las vergüenzas que me haces pasar? ¡Cene, no me digas más capo, niña! 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 ¡Cene, no me digas más capo, ya! ¡Cene! ¡Cene, ayúdame! ¡Cene, ayúdame! EN LA BOQUITA DEL ESTÓMAGO. ¿Y QUÉ TIENE QUE VER QUE SEA PINAREÑO? ¡QUÉ BONGO! ¡MUCHACHO! ¿SABES LO QUE PASA, SEÑOR? ¿SABES LO QUE PASA? ¿QUÉ LE ESTÁ DICIENDO AHORA EN EL CONVENTO? QUE LE DUELE LA BARRIGUITA. ¡AY! ¡AY! ¿ESTÁ BIEN? ME VOY AQUÍ. TÓMO AHÍ, TÓMO AHÍ. NENE, NENE, NO, NO, USTED. ¿POR POR QUÉ? NO, USTED, USTED. VEN, PÁSAME LA MANO, USTEDE LA MANO MÁS GRANDE. PÁSAME POR AQUÍ POR LA BARRIGUITA. MÁS PABABAJO. AHÍ. AHÍ. AÁHÍ. DANANID. DANANID. MUCHACHO. UUÉN, UÉN. 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 LO QUE PASA ES QUE LLEGA AL CONVENTO Y LE EMPIEZA A LEVANTAR. CÁLATE LA BOCA. CÁLATE LA BOCA. UÉN. LLEGA AL CONVENTO Y LE EMPIEZA A LEVANTAR LA ASALIA A LA 여. LA MONJITA. ME TIENE LOCA DESESPERADO. ¿UÉN NO ME VE QUE ME VOY ALTERADO? ME VAN SACANDO DE QUISIOS, MUCHACHO, MUCHACHO. ME VAN SACANDO QUISIOS. YA, YA, PERO NO LO MANTÉ A TODOS ASÍ TAMPOCO. DÉJAME RELAJARME SOLA. ME DIERON NADA A BAILAR BALÉRICA, ME DIERON NADA A. SI UTE PUDIERA BUSCAR A ALGUIEN QUE LO PUEDA ADORNAR. NO CONOZCO A NADIE, YO NO CONOZCO A NADIE. A QUIÉN? MIRA ESA CARA. A NADIE. A NADIE. A NADIE. CHURRASCO LO QUE QUIERO. VEN ACÁ. VEN ACÁ. VEN, VEN. HERRIGO. MADRE. NO, MADRE NO, HERMANA. PERDON, HERMANA. HERMANA. YO SOY PADRE, PERO ES HERMANA. VEN ACÁ. DEJEMO A HABLARLE, MIRE. MADRE, PERO LA VEZ QUE ESTUVE AQUÍ, EL NIÑO, EL NIÑO ME AGARRÓ. EL NIÑO ME HA CAMBIADO. EL NIÑO ME AGARRÓ. EL NIÑO ME AGARRÓ TANTO HABERLE ABRIERTO LA GILIERA. NADIE. PERO ES QUE LA ÚLTIMA VEZ QUE YO VIVO. A TIENES. A TIENES. A TIENES. A TIENES. A TIENES. A TIENES. OTHER MINUTO ES EN ESTO, MI VIDA. LOCAS. Soñora... ME DIGO ES EL NIÑO. POCO ES TODO, MI VIDA. LUCA. VIDA ESTA DO reinforce. ALIENTE O Hierro. TERR, FUEL A APRESA, SONI PADRE ACÁ, POR LATES A DE MIRAS. A TIENES. Es un monstruo, es un monstruo.